Nosotros dependíamos siempre de nosotros y el último partido dependíamos casualmente de Olimpo. Olimpo estaba dentro de lo razonable que ganara, pero ahora volvemos a depender otra vez nosotros. Así que yo no tengo la culpa que el torneo esté armado de esta manera, ¿me entendés lo que te digo? Porque yo calculo que Olimpo y Racing de Córdoba tendrían que estar clasificadas automáticamente. Pero bueno, el torneo fue armado así y sin darnos cuenta estamos jugando una final. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, este partido es a matar o morir, o sea, tanto Olimpo como nosotros. Por ahí yo escucho, uy, sí, le sacaron 30 puntos a Sanzina, sí, pero ahora estamos iguales. Estamos los dos, tenemos 0-0, ¿sí? Tenemos que comenzar de la partida. Así que yo calculo que como tengo que salir a ganar, Olimpo también tiene que salir a ganar. Entonces, calculo que va a ser un partido lindo para la vista de la gente. Y más si hay alguien que va y no es hincha de ninguno de los dos. Claro, que no sufre. Claro. ¿Vos sabés que hay mucha gente que dice lo contrario, un 0-0 y que va a ser difícil entrar a la Sanzinena? ¿Qué van a proponer? No sé, o sea, nosotros realmente ahora puedo completar un banco de gente que está con respecto a poder estar jugando en este momento. Tuve muchos jugadores lesionados, tuve 45 días con jugadores que tenía 11 y miraba para atrás. Y tenía unos chicos que llevaba que me daba lástima colocarlos para no quemarlos ni nada por el estilo. Había que cuidarlos también. Pero yo calculo que ahora vamos a tocar madera. Tengo todos más o menos bien. Así que calculo que... ¿Tenés opciones? Hay opciones, por eso que te digo, o sea, hay opciones para poder enfrentarlos dentro de las posibilidades. Y bueno, yo calculo que va a ser un partido lindo porque los dos tenemos que jugar cuidando un poquito y mirando el arco de enfrente. Que no te podés descuidar del fondo, pero tengo que mirar el arco de enfrente. Así que realmente va a haber lindos planteamientos porque seguro que el técnico debe estar mirando los problemas que puede llegar a tener Sanzinena. Y nosotros miraremos los problemas que puede llegar a tener Olimpo. Entonces, bueno, cada uno manejará el hueco libre de cada equipo. Y después de ahí el más, yo calculo que es un partido para ir a la cancha. Yo calculo que la parte arbitral, que no me suceda lo que me sucedió en Huracán Lacera. Pero realmente yo calculo que a esta instancia los árbitros tienen que ser medios parciales. Yo sé que si hay un silbato equivocado no va a ser para mí. Pero bueno, realmente ya vamos a ir jugando predispuestos a lo que puede llegar a suceder. Pero yo calculo que si son partidos televisados, ningún árbitro creo que se vaya a prender fuego en este momento. Cada uno está tratando de escalar. Tuve muy buenos árbitros en canchas muy difíciles, pero nunca como ahora últimamente. Así que esperemos. Son finales y creo que en cada final tendría que ir la gente mayor capacitada. Es una cosa lógica.